Mi gente linda y hermosa, estamos aquí en un nuevo pispa al experto, que ya sabéis que es un capítulo muy especial para mí y para todos, con una experta que me habéis pedido muchísimas veces, ya la conocéis, es la profesora de canto y de voz. Camila, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy encantadísima de estar aquí en el estudio, de lo más rico. Esto que le voy a enseñar es una recopilación de algunos minutos clásicos, pero es uno o dos, y todo lo demás son cosas que han ido ocurriendo hace poco en el freestyle. Minutos de loquillo, cosas bastante potentes que quiero que conozca y que quiero que nos explique. Ya lo analizaste una vez con el tema de canguro, pero te voy a poner un minuto que es muy clásico, de los más conocidos de WoW, a ver qué opinas y cómo lo ves cuando improvisaba freestyle. Esto ya no es un tema escrito, ¿vale? A ver si te gusta. No es un tema profesional pa' que me sigan queriendo, vos necesitás esta compa' pa' poder seguir creciendo. En serio, yo que lo gené, nene que en el ADN ya generé por demás y te voy a matar y mostrar todo en el compás que viene, 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 vienen de afuera. Esto es una pequeña muestrita de lo que le espera. Gato, 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 te mato, preten atención que acá me llevo el campeonato. Se hace el rebelde el gato, solo el rebelde, wey. Él va a ganar el mundial mañana jugando en la play. ¡Qué mundial, qué mundial! Si voy pa' para adelante, que este no me para porque soy constante. No me gusta toda la bosta que me dijo antes. Reviento los parantes de una forma abocatante que se me quiere matar, pero soy un vigilante, puto, págate de la tarima. Yo voy a representar a toda Argentina, gato. El gallo este, tú dijiste que no era un gallo, que era un cambio de resonador. Claro, tener el sonido aquí y pasarlo a cabeza sin apoyo. Vale, explícanoslo muy brevemente como si fuésemos súper tontos. No lo somos, pero como no entiendo de lo que estás diciendo. Muy tontos, ¿vale? Vale. Existen varios resonadores en el instrumento musical que es el cuerpo humano, ¿no? No usamos los mismos resonadores siempre. Tenemos resonadores de máscara, cabeza, garganta, pecho. Aquí en la garganta no queremos que nos vibre nada, que nos moleste, que nos cinta nada. Ahora, el que más vamos a usar es el de máscara. Esto lo descubrieron los italianos cuando crearon la ópera, por eso aquí es donde resuena más el sonido sin tener que amplificarlo. Hay veces que se usan resonadores de cabeza para música moderna, música popular... Eso. WOS lo que hace es, utilizando su voz de máscara, llevarla arriba, 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 y en vez de conectar con cabeza, desconecta y da una notita de cabeza así de... Una cosa así. Y eso suena como un gallo muy rápido, suena como un gallo, pero lo que hizo fue desconectar y conectar por un segundo con la cabeza y volver para atrás. ¡Vaya clase! ¡Qué maestría! ¡Guau! ¿Alguna cosa más de WOS? Es inteligente construir de esa manera porque así el punchline tiene más poder. Pues muy bien, porque además sí que es cierto que yo siempre he notado que como que WOS suena diferente. Tiene un estilo muy propio y ahora lo podemos entender mejor. Ahora te voy a poner un minuto muy importante que es de Loquillo. Loquillo es colombiano, él no es como tal freestyler de siempre, él es trovador y le dan a elegir entre varios tipos de bases instrumentales y él elige la que va a poner ahora. Te va a encantar. O sea, yo casi lloro. La gente es la que manda, hijueputa. Reggae, reggae, reggae. Reggae, 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 ok. Aprendan cómo es que se hace una canción improvisando, carechimba. ¡Oh! ¡Oh! Pon esa mano arriba. Todo el mundo esa mano arriba. Se viene, ¿eh? ¿Quién? Dímelo. Dímelo. En 3, 2, 1. La gente quiere reggae. Quiere reggae. Reggae. Voy a darle gusto a my nigga. La gente quiere reggae. 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 Que lo tenga, que lo saque y que lo pegue. Voy a demostrarle a este novato cómo se improvisa una canción sobre los platos. La ris me caes bien, pero hoy te mato porque tu flow de ahorita fue tan barato. En cambio, mira el mío en este confío. Pa' que tú entiendas que me quito ya la túnica. ¿Quieres aprender de teatro? Soy tu maestro. Y de paso te encimo unas clases de música, de reggae. Pa' que entiendan cómo va. Con toda la palma la gente sabe que rasta cuando ya está acá. Obvio, sí. Pa' que veas que yo voy sin enojos. Me saca la lengua. Yo te saco los ojos. Te saco el corazón. Lo meto, lo saco, lo meto, te escupo y sin respeto. Voy a hacer un reggae para el gueto y gano como asesino. Pacheco. Este reggae que yo traje es la locura. La gente sabe que le aporto a la cortura. Ey, papi, loqui, prende el safari. Pa' la cultura Rastafari. ¡Guau! A ver, ¿eso último? Rastafari. El vibrato, perdóname. El vibrato estable hasta el final. El vibrato estaba fabuloso ese del final. Le ponen reggae y dice, venga, un reggae. Y se hace prácticamente una canción. O sea, yo he visto canciones de este nivel. O sea, hay gente que se pasa horas escribiendo un reggae que tiene un nivel musical como este. Exactamente. Se maneja muy bien en la armonía de lo que está cantando y entonces ya lo demás es simplemente viajar en esa armonía. Y en este caso le vienen muy bien porque la escala que eligió tenía muchos semitonos. Los semitonos es la expresión más corta que hay entre un tono y otro. Como que no cabe ninguno adentro. Eso es un semitono para arriba y abajo. Ahí no caben más notas adentro. Es difícil de afinar. Y él se bailaba entre los semitonos y los hacía sonar. Y como es algo que no escuchamos frecuentemente, es novedoso y es estético además. Muy bonito cuando se logra afinar exacto. No es fácil afinar un semitono. Y menos así en freestyle. Exacto. O sea, más. Lo que a él le permitió dar ese vibrato al final de forma estable son dos cosas. Uno, resonador de máscara, que aquí no vibra nada, aquí. Y apoyo de diafragma, apoyar el sonido hasta el final. ¿Cómo se hace el vibrato? Esto es algo diferente. Ya sabes que yo te pongo un poco de cada movida. Es un minuto divertido. A ver qué sacas tú de su voz, de su ritmo, de lo que sea. A ver qué sacas. Larrix, atentos señores. Balota arriba. Doble tempo. Construyo edificios liricales, viga, viga. No me importa estar arriba. ¿Querés hablar de mí? ¿Y por qué no hablamos de tu vida? Que rimas patrón, sillón, colchón, hormigas. A ver, te explico. Se está enfrentando a Tata, que pues hace eso, ¿no? Muchas veces no rima la última línea y queda como muy raro. Entonces, le va a tirar un poco de eso, pero vamos. Extintor, diputado, hardcore para los camellos, el sol desde el escenario, la pantalla tiene números. Le estoy ganando al Tata. Dije que rema con dulce y yo soy dulce de batata. Oye, al Matata lo matan. R de rata. R de rapa. Eso de rapa no puede porque sabe que no tiene el ritmo. Me lo imagino en mil años. No va a ser distinto. Mirando al hijo del hijo del hijo de su hijo. En un andador diciéndole, no hiciste nada por el hijo. ¡Quiero! ¡Deja de romper los huevos! ¡Que no lo somos, pibes huevos! De que si la referencia me dejan ciego, seis puntos, mi referencia por este campeonato. ¡Quiero! ¡Dámelo! ¡Quiero! ¡Dámelo! ¡Ya te pido, voy bebido, te pido que yo amo el huevo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Quiero! ¡Una más! ¡Quiero! ¡Yo soy ceniza, pero antes fui fuego! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Me sacó una carcajada. Analizando su voz, si tú piensas que tu voz es pesada, va a sonar pesada. ¿En qué sentido? Como él empieza... Pesa. Pesa el cuerpo del intérprete y pesa psicológicamente en el texto. Entonces es algo como... ¡Pum! Y eso genera un efecto específico. Y él lo construyó y lo llevó a la liviandad. A medida que fue apresurando el tempo, en vez de... Y lo empezó a subir aquí. Y qué interesante. ¿Y qué opinas de los gritos que mete? Porque yo cada vez que veo eso pienso... Camila está pensando que se está haciendo daño. Camila está pensando que te estás haciendo daño. ¡Ahora! Que lo hagas a conciencia de que le estás cobrando factura a tu garganta. Evítenlo lo más posible. En 3, 2, 1... ¡Cállate! Es 1, 2, 3, hola, ¿qué tal? ¿Cómo me ves? Acá hay 10, pero falta el 10. El micro establece. ¿No lo entendés? El verde se espera mis pies. Vine al freestyle argentino a devolverle la fe. Ojos café, cat jam. Ya no tengo plan B, cocino y si se sartén. ¿Cómo le cae este nivel? Algunos dicen que me la preparo. Me llaman lebro, los quiebro cuando le encaro al aro. Loco, yo no soy a paro. Un poquito, si no soy clavo. Condento con el negro, con mi hermano, estás agrado. Mejor dejadme callado. Nací con el puto 2 del improvisado. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto viste así? Soltarlo así de puro en el rap de tu país. Ni vos, ni vos, ni vos. Lo pueden mentir. El hipo operacional en la espalda de Agustín. ¿Cómo lo has sentido? Ha habido veces que se ha quedado sin aire. Eso iba a decir que dijo nivel y tuvo que sacar la última sílaba con aire. Nivel. Todo el mundo piensa, me estoy quedando sin aire. No te estás quedando sin aire. Los pulmones no pueden estrujarse hacia arriba como si fueran plásticos. ¿Qué es lo que sucede? El diafragma es un músculo que es así de esta manera y tiene los pulmones arriba. Entonces lo que hace es empujar los pulmones hacia arriba y lo que genera que salga el aire. Entonces, ¿qué pasa? Que este músculo, diafragma, se cansa. Entonces va subiendo, subiendo y llega de pronto a un tope. Que es ahí donde lo sentimos que nos estamos quedando sin aire porque ya el diafragma empieza a dar problemas. No es que falte aire, es que el diafragma ya no da más de sí. ¿Qué es lo que uno hace cuando ya respiraste donde pudiste respirar? Y tienes que resolver esa última sílaba, una herramienta que yo uso siempre. La solución que nos vas a dar ahora es el momento en el que Acru está a punto de decir la última sílaba y se ha dado cuenta de que no tiene voz. Exactamente. Y ahora en su cerebro va a aparecer la voz de Camila diciendo la solución. Exactamente. ¡Ah, Acru, escúchame! Ya cuando estás en cámara lenta que estás diciendo ni... Y ya con suerte te sale ni... Y ya no te va a salir. ¿Vel? Hay una forma de acceder a la reserva de energía del diafragma. Con permiso... Sí, sí, sí. Me voy elevando... Apoyando aquí, ¿no? En el diafragma, entre las costillas. Entonces, si uno va y ya sabes que no hay de otra que se te va a acabar el aire, lo que haces es nivel y adentras el diafragma como si quisieras metértelo por dentro de las costillas. Esto no con fuerza, no como si te hubieran dado un golpe, sino simplemente como si alguien te apretara como un acordeón y te sacara la última nota de entremedio de las costillas. No hace falta que sea con la mano, ¿no? No, para nada. Esto era para... De desentificarla. Debo estar rapeando haciendo así todo el rato. Última nota. Porque si lo haces en el medio de una frase no vas a poder seguir cantando. Es una última bala. Loquillo en una entrevista que le ponen un beat muy difícil. ¿Por qué te digo que es difícil? Porque ya se había puesto ese mismo beat en una batalla anterior y los freestellers no sabían adaptarse bien a este beat. Es un tumbao corrido. ¿Ya? Y se lo ponen... O sea, literalmente es como si yo cojo ahora y te pongo una canción y tienes que improvisar sobre ella. Vale, pues a él se lo ponen así y quiero que veas el minuto que se saca sobre un tumbao corrido. O sea, se ha puesto nerviosa solo de... Es que, no, ¿sabes qué? Me trajiste flashback de Vietnam porque una vez me hicieron eso. Una sola vez. No te lo voy a hacer. Nunca me lo... Nunca me lo hagan. Hay que descifrarle ahí los tempos, pero lo intentamos. Propos al DJ Sónico. El Matacarreras. El Matacarreras, güey. El Matacarreras. Para que tengas una idea de lo difícil que es el beat. Miedo. Vamos a ver cómo me sale una canción diferente en improvisación, porque lo mío es adornar cada renglón, cada renglón, cada patrón, porque loquillo lo coge y como quiere lo controla. Lo que yo coge ese beat y por dentro se le inmola. Vamos a ver cómo lo hacemos. Como dicen yo, soy la piola, porque el beat es como una tabla. Yo me le monto ese en la ola. Dejo que me salga como yo quiero, porque como comencé como trovero. Ahora puedo hacerlo como quiera, porque me monto en el personaje de rapero. Cuando llamo yo no me de desespero, porque yo sé que sigo entrenando. Y me le convierto rápido en el primero. Y esto que tengo, razones obvias, lo que me sobran. Rappers en Colombia, mira cómo suenan los que orrastan, man. Junto al Tesla en el escritorio, con el Johnny Beltrano. Tengo problemas, lo cojo, domino. Yo puedo hacerlo porque yo en mi camino hago lo que quiera. Me suena divino, sabe que yo soy un diamante muy fino. Que con la presión me pongo mejor que antes. Hago que todos los que son profesionales a mi lado sean principiantes. Suena de que entre y que el que esté a mi lado se concentre. Porque suena como siempre. Soy el fruto de la vida y de la impro. Nueve meses en un vientre, luego salgo y digo, aquí estoy yo. Sí, 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 ese soy. Esto es lo que demuestra donde estoy el día de hoy. No tengo problema, juego con el beat. Porque yo para esto fue que nací. Porque yo hace rato decidí ser un MC. Mírame dónde estoy representando este país. En la internacional. Me parece que Loquillo es un gran artista. Loquillo sabe lo que está haciendo. Y me encanta el dominio. El dominio de los ritmos afrolatinos. Eso es. Si quieren resolver este beat, estudien ritmos afrolatinos. Porque es eso. No lo conocía y me da nostalgia escucharlo. Porque utiliza muchísimo de lo que nos enseñaron en toda Latinoamérica. Con las clavecitas cubanas y con el pie. Le dio más información, más referencias. Para resolver los problemas que conlleva un beat imposible como ese. Es muy buen cantante. Lo encuentro muy creativo. Y se maneja también dentro de las intensidades del resonador. Porque yo puedo estar utilizando mi resonador de máscara. Pero, ah, ¿a qué nivel? Eso ya es. Que si un poquito más adelante. Que si un poquito más atrás. Que suena un poquito más a timbre de cantante de merengue. Todo ese dominio, no sé, si lo hará a propósito. O si lo habrá estudiado, si lo hará consciente, si no. Tiene que haber estudiado canto este señor. Si no, no sería justo. Se me enfadaría muchísimo. Estoy casi segura que ha hecho clases de canto. Pero, también conozco gente que cantan así, naturalmente. Y es que los quiero matar. Eso es muy injusto. Y es verdad. Hay gente que cantan de pronto, intuitivamente, así. Y una que se pasa 20 años estudiando. Eh, así es la vida. Dios le da barba a quien no tiene quijas. No, voy a repetir eso. Espérate. Dios le da palos a quien no tiene clavos. Esa no la había escuchada. Me la acabo de inventar y encima está mal formulada. Dios le da clavos a quien no tiene martillos. Si lo estudió, maravilloso el resultado. Si no lo estudió... Si no, te odio. Te odio. Te odiamos por talentoso, pero es así. Eh, Camila, tengo una idea. A ver qué opinas. Tú, siéntete libre de decir que no. ¿Y si yo te pongo este bit? Ella quiere que yo la asesine. Dame una chancleta que te la voy a estampar en la cara. Jamás. ¿Y si yo te pongo este bit y lo tarareas? ¿Cómo tararea? Lo que tú quieras. Pero no tengo que decir palabras. Ay, no. Justo lo que le dije que no lo iba a hacer hacer, le he hecho que lo haga. Que improvise con el bit del Correo Tumbao, pero sin letra. Porque ella no es freestayler. A ver, por favor. Pero podéis improvisar las melodías. No me pidan letra porque estoy ahí y sí que me caigo aquí muerta. Es dificilísimo esto. A ver qué tal. ¿Te ves bien? No. 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 Dada Pues seguir inventando. Es impresionante. Tienes que ver la grabación. O sea, Gea se ha puesto en plan que ha sido bonito, muy bonito. ¡Ay, gracias! No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. ¡Wow! Así impresionante. Sí, de verdad que sí. Con pedos de gato. Camila, ¿qué te ha parecido todo lo que te he enseñado? Me encanta venir a este canal contigo y que me inviten ustedes tú, etc. Porque aprendo siempre del género, de la voz, de los... Tienes que seguir acariciándola. ¿Cómo te atreves a dejar de acariciarme? Yo también, que soy muy falta de respeto. Aprecio mucho también, por supuesto, el recibimiento que me han dado aquí en el canal de Daruma. Música nueva, artistas nuevos, voces, técnicas diferentes. Hoy aprendí una técnica diferente que yo no tenía en mi... En mi caja de herramientas yo no la tenía ni en el repertorio. Así que cuando quieran me tienen aquí, yo feliz. ¿En tu Instagram tienes más canciones? Hay algunos covers de tanto líricos como musicales, como música popular. Ahí yo me pongo a hacer de todo. Ya saben ustedes, me gusta el metal. Gustos raros tengo yo. Así que pueden encontrar de cualquier cosa por ahí. Y además las clases online. O sea que si alguien quiere aprender con la profe, ella puede enseñaros de forma online. Da igual si estáis en Perú, en Chile, en Kathmandú. Da igual, ella os enseña. Así que di algo, un consejo de vida. Tomen agua y duerman bien. Mi consejo de vida es que os permitáis usar más el rosa. Recuerden seguirnos en las redes sociales a las dos. Gea no tiene redes sociales, pero algún día las tendrá. Gracias a todos por vernos. La verdad es que ha sido un pisparexperto súper interesante. Con muchos matices muy diferentes. Hemos cogido cosas clásicas, pero también hemos buscado cosas diferentes. Decidme qué experto queréis que traiga en la próxima sesión. Se puede repetir experto, como podéis ver. Ya que esta experta estaba muy, muy, muy aclamada por el público. Os quiero mazo. La verdad es que sois muy guays. Y nada, ya tú sabes. Les caes tenis.